¡No puedo ganar! ¡Y tengo fuerte que ganar! Che, ¿cómo aprendiste a manejar, pi? ¡Y eres fuerte, Ana, doctor! Che, contame un poco, ¿qué vas a hacer con el jardín? Voy a jugar con los amiguitos míos de mi colegio. ¿Sí? Sí, escadrino, sí, sama. ¿Y vos la querés? Sí, sí, soy mi maestra. ¿Y cuándo empezás? A dibujar. ¿Y a empezar el colegio? ¿Cuándo empezás a congregar en la escuela? Sí. Oye, me van a anotar y me van a anotar a dibujar. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y vos haces dibujo un noche? ¡Sí! 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 ¡Puándo empezás a congregar en la escuela! ¡Sí! 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 ¡Lindo! ¡Lindo! ¿Qué le pasa a ese que te dice lindo? Hablar bien. ¿Qué le pasa? Estoy enamorado de pato. Están enamorados de dos. ¿Qué pasa? Pará que de Masi también porque Masi es linda. No la voy a necesitar. Es linda. A ver Gladys, mirame. No, pero más lindo que ustedes dos es pato lejos. Sí, ¿no? Sí, mirá lo que es. Pará que Julio también es linda. Che, qué lindo que es Julio. A ver, cuéntame. No. ¿Es cuando desmontaste? No.